En cinco meses, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon en Michoacán ha recuperado 60 millones de pesos en favor de los usuarios. En este mes de presentación de declaraciones anuales para personas físicas, van 165 quejas relacionadas con devolución de impuestos, informó el delegado Zoe Infante Jiménez. A la fecha hemos atendido desde que empezó el año, el 1 de eneo de 2014, a la fecha 435 asuntos de diferentes índoles, pero tenemos, más o menos coincide con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 165 quejas. De esas 165 quejas de los contribuyentes en la Prodecon en Michoacán, la mayoría está relacionado con devoluciones. Así lo informó durante la firma de convenio entre la Prodecon y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CDH, el cual tiene como objetivo establecer las bases generales de colaboración a fin de brindar mejor atención a la sociedad en los casos en los que se presuman la existencia de violaciones a sus derechos humanos. El delegado de la Prodecon señaló, el 65% de las quejas presentadas se han resuelto a favor del contribuyente. Sí, el 65% se ha resuelto a favor del contribuyente, toda vez que siempre partimos de la premisa de que de buena fe actúa el contribuyente visitándonos y nos firma que bajo protesta de ley dice la verdad. Mencionó que a la fecha la delegación federal ha recuperado 60 millones de pesos. A la fecha hemos recuperado cerca de 60 millones de pesos, 60 millones de pesos que le significaban al contribuyente un gasto que tenía contemplado como pagarlo, pero para su fortuna cuando está fuera de ley y le defendemos sus derechos, este gasto no es erogado. Explicó que la Prodecon turnará a la CDH copia de la documentación que integra la queja por la cual proporcionará en original aquella documentación que verse sobre la posible violación a derechos humanos y notificará esta remisión al quejoso. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.